Porvenir, pensando en nuestros pensionados y en lo importante que es para ellos esta nueva etapa de vida, ha creado la comunidad Disfrutando tu Porvenir. Una iniciativa que brinda acompañamiento a través de actividades de bienestar, emprendimiento y formación. En el primer evento de la comunidad, nuestros pensionados recibieron la charla La Felicidad para afrontar esta nueva etapa de vida con sentido y beneficios enfocados en su bienestar. Pensé que Porvenir únicamente le daba a uno la pensión, pero ahora veo que es algo que una empresa que se interesa por las personas que han salido pensionadas. Otra perspectiva de vida por la forma en que nos presta atención la empresa de Porvenir. Es una compañía que le brinda a uno estabilidad, tranquilidad y no solamente cuando uno es trabajador, sino lo estoy viendo hoy día en la comunidad de pensionadas. Juntos compartimos un nuevo momento de vida.